Hoy son más los cargos públicos del Partido Popular de Fuerteventura que queremos un cambio, que aquellos que avalan la gestión de la Presidenta y el Secretario del Partido en la isla de Fuerteventura. Los cargos públicos que estamos aquí representamos a cuatro de los cinco comités locales existentes en la isla. Concejales, consejeros, senador y diputada nacional. De 16 cargos públicos estamos aquí 11. Y 14 años. Hoy retiramos la confianza a Águeda Montelongo y Carlos Figueroa por las formas, decisiones y maneras de dirigir nuestro proyecto porque con sus actitudes y actos autoritarios solo promueven la división de un partido que cada día pierde filiados. Militantes y simpatizantes y que ha perdido el respaldo de gran parte de la sociedad más gorena. El pasado 17 y 18 de marzo se celebró, como todos saben, el 16º Congreso Regional del Partido Popular. Nosotros apostamos por así era el tono y los militantes más goreeros respaldaron nuestra apuesta el día 2 de marzo, ganando también su candidatura en la isla de Fuerteventura. Una isla en la que la dirección insular quiso impedir y obstaculizar la participación de los afiliados con un cúmulo de actuaciones irregulares que han sido denunciadas ante la dirección regional del Partido Popular en Canarias. Hechos que continúan produciéndose de cara ya a la celebración del Congreso Insular del Partido Popular en Fuerteventura. Esta semana hemos conocido que la Presidenta y el Secretario Insular pretenden expulsar a más de 100 afiliados de forma arbitraria y con la única intención de hacer una criba de cara al Congreso Insular y expulsar a todos aquellos que no iban a respaldar con su voto sus maneras de dirigir al partido. Afiliados que piden un cambio en la isla de Fuerteventura. Todos estos afiliados que ahora pretenden expulsar aparecen en el último censo validado y respaldado por la Dirección Insular de Fuerteventura el 14 de febrero en el Comité Ejecutivo Regional en el que se convocó el Congreso Autonómico. Una fecha muy posterior al 31 de enero cuando el Comité Ejecutivo Insular supuestamente aprobó estas expulsiones. No podemos entender cómo ahora todas estas personas que hace solo un mes pagaron sus cuotas y que eran válidas para participar en el Congreso Regional con todos sus derechos como afiliados ahora ya no lo son, lo que supone un hecho muy grave. Además, con la excusa de que alguno es cargo público de otros partidos el Secretario Insular pretende justificar la expulsión masiva de militantes y afiliados de base muchos de ellos históricos, jóvenes de nuevas generaciones o personas mayores que jamás han ejercido de interventores de otras formaciones y que no han pertenecido nunca a ningún otro partido político. Como no podría ser de otra forma respetamos y apoyamos la decisión de expulsar a personas que sean cargos públicos de otras formaciones pero no podemos entender ni justificar la dejadez en sus funciones del Secretario Insular y la Presidenta que han permitido que durante años estas personas hayan mantenido su condición de afiliado del Partido Popular. Nuestro apoyo y solidaridad con todas las personas que han recibido y que recibirán en estos días esta expulsión personas que han participado durante muchos años en la vida política del partido en las campañas electorales con un trabajo desinteresado que ha hecho grande a este partido como por ejemplo Tomás Rodríguez Viñoli afiliado de hace más de 30 años que la Presidenta nombró como miembro del Comité Sabio y que hoy recibe como agradecimiento a su trabajo una carta de expulsión o como Javier de León, un joven activo en el partido que siempre ha participado en todas y cada una de las campañas o María Dolores Marrero Camejo que con 88 años y debido a su enfermedad solo sale de su casa para ir a votar al Partido Popular. No podemos permitir que estos militantes que año tras año han participado y defendido al Partido Popular sean expulsados de forma injusta porque ellos son los que han hecho grande a nuestro partido formas que no vienen más que a confirmar que Agueta Montelongo y Carlos Figueroa usan los reglamentos y estatutos del Partido Popular de forma arbitraria y sesgada en defensa de sus intereses personales.